El mandatario de los barranqueños, Alfonso Hach, aseguró que en el distrito de Barranco Bermeja sigue avanzando la construcción de más de 50 parques que serán renovados. Entre ellos está el parque del barrio Galán que comunica al barrio Torcoromo. Este es otro de los nuevos parques que entregaremos en los próximos días, el parque de Galán y de Torcoromo, un parque que queremos mucho aquí en la comuna número 2. Como se dan cuenta ya tiene todos sus pisos con hojas, este es el andén que no existía. Como se dan cuenta hay todo un proceso de recuperación urbanística, tenemos nueva iluminación en todos estos puntos, tenemos estas materas gigantes y lo mejor tenemos una nueva y renovada polideportiva con nuevas graderías, con una cantidad de elementos importantísimos a más que muchos otros deportes. Todo esto lo que está pasando en Barranca Bermeja, todo esto es en el año de centenar. Con senderos peatonales, asientos, luminales y zonas verdes, estos y otros beneficios tendrán los ciudadanos de la comuna 2 quienes pronto verán realizado uno de los mejores escenarios deportivos.